Luego de que el Senado de la República diera luz verde a la legalización de la marihuana para uso no solo médico, sino recreativo, la directora del Centro de Integración Juvenil en Saltillo, Normalicia Pérez Reyes, manifestó que deberá informarse y advertirse a la población sobre los daños y consecuencias al momento de su consumo. Va a ser como sucede con el tabaco, como sucede con el alcohol, que todos los daños a la salud deben de ser informados, como en el caso de las casas de tabaco, que tú sabes las imágenes que manejan, dando advertencia de los daños. Entonces lo mismo sucede con el alcohol, como inclusive ahorita está pasando con los alimentos, en los empaques. Indicó que además de haber un estricto control, se tendrá que poner especial atención a los menores de edad que hoy por hoy tienen acceso a las drogas legales como son el alcohol y el tabaco, pese a que su venta es para mayores de 18 años. Lo anterior tras señalar que las afectaciones entonces serían graves. Aquí lo importante sería que ahora sí que estuviéramos muy al pendiente de los que son menores de edad. Lo importante sería que cuidáramos pues a los menores de edad. ¿Verdad? Que teniendo muy claro que la cuestión legal de esta sustancia que está en proceso de aprobación, pues se refiere completamente a personas mayores de edad con capacidad de decidir. Con imágenes de Martín Rojas para RCG, Lorena Zamora.